¿Qué tal a todos familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito chicos En este video les vengo a enseñar Cómo hacer intros 2D Desde Kinemaster, para esto necesitaríamos Estas tres cosas que vemos en la pantalla La primera sería la aplicación de foto editor La segunda sería pues obviamente La aplicación de Kinemaster Y la tercera sería esta plantilla que necesitamos Para hacer el video Que está en Chroma Key chicos, luego en el Kinemaster Se le quitaría el fondo verde También decirles que Kinemaster debe soportar la doble capa De video chicos, y les estaré dejando Estas tres cosas que necesitamos Abajo en la descripción, la plantilla Y el Kinemaster se los dejaré como link Directos, el foto editor Si lo llevará a Google Play para que lo descargue Chicos, entonces para empezar Necesitaríamos su logo como Un circulito, como una bolita, para esto Simplemente necesitamos el foto editor, ejecutamos El foto editor, y como pueden ver yo ahí ya he estado Haciendo uno, entonces nos vamos A nuevo No importa, creamos un proyecto con cualquier Media, le damos en ok, le damos En más, y añadimos pues nuestra Nuestra imagen Que sería esta, ya una vez Hecho esto, nos vamos aquí donde Sale la A Y como pueden ver lo que está dentro de este circulito Lo que se va a ver, pero a usted no le va a aparecer Un circulito, a usted le va a aparecer un óvalo Y acá a usted lo pueden deformar, yo les recomiendo Que como vamos a utilizar un circulito, pues Nos vamos a la opción de circulo y ya Agrandamos esto para que se vea Toda la letra y todo chicos Le damos en aplicar y como pueden ver Aquí ya quedaría el circulito Nos vamos aquí a capas, seleccionamos La capa blanca y la eliminamos Para que quede sin fondo Le damos en la palomita, le damos en guardar Nos vamos a la opción de png Y le damos en guardar, le damos en ok Y como pueden ver ahí ya se guardó Chicos, ahora nos vamos A KineMaster y nos vemos allá Bueno familia, ya una vez Dentro de la aplicación de KineMaster Pues simplemente nos vamos aquí a crear Un proyecto, creamos un proyecto en vacío Y aquí nos vamos A medio y nos vamos a fondo Esta aplicación nos trae Estos fondos por defecto chicos Y entonces pues podemos seleccionar cualquiera Para su intro chicos, yo voy a seleccionar Este, le damos En la palomita y alargamos esto Para que dure 10 segundos Le damos en la palomita Y ahora nos vamos Aquí a capa, nos vamos a medios Y seleccionamos pues La plantilla Que necesitamos chicos, bueno chicos Ya una vez seleccionamos la plantilla Nos vamos aquí a este recuadro Y clickearíamos esta para que se Agrande toda la pantalla Le damos en la palomita, ahora seleccionamos Otra vez la plantilla y nos vamos a la acción De chroma key, la activamos Le damos en la palomita y como pueden ver Pues ya se activó Yo una vez He estado acá Buscamos el momento en el cual se vaya cerrando la plantilla Nos vamos a capa Nos vamos a medios Y seleccionamos la imagen que acabamos de hacer En el foto editor chicos La colocamos más o menos a esta medida Le damos en la palomita Corremos esto para que quede todo bien alineado Bien alineado con el fondo y la plantilla Y ahora Una vez estado acá Apenas la imagen Le damos una animación de entrada de pop La de pop en la mitad del 05 y el 01 Que no sea ni tan rápida ni tan lenta Le damos en la palomita chicos Ahora Una vez la imagen O sea como está la animación de pop Entonces la imagen sale Y hace como un zoom y se devuelve Yo una vez esté de vuelta Seleccionamos la imagen Nos vamos aquí a esta llavecita Le damos en más Corremos esto un poquito Corremos esto más o menos un segundo Corremos ahora la imagen La corremos por acá Y le damos en la palomita Mire como quedaría el efecto El efecto sería Pues como que se corría hacia un lado Mire como pueden ver Yo una vez se corrió hacia el lado Ahora Colocamos el nombre Entonces seleccionamos Le damos en texto Y yo voy a colocar el nombre de mi canal Le damos en ok Y aquí pues configuramos esto bien Agrandamos esto por aquí También le pueden colocar cualquier tipo de fuente Yo le voy a colocar esta de not self bold Le damos en la palomita Y aquí quedaría Arreglamos esto que queda a la misma medida todo Por aquí Le damos en cortar Y le damos en la palomita Ahora chicos Como pueden ver Aquí ya queda el texto Ahora animación de entrada para el texto Yo les recomiendo que utilice la animación de entrada Que dice Barrer hacia la derecha Entonces colocamos la de barrera hacia la derecha De animación de entrada De animación de salida Le colocamos en barrera hacia la izquierda Para que tenga pues como un efecto Entonces barrer hacia la izquierda Le damos en la palomita Y miren el efecto que va teniendo esto chicos Aquí sale la imagen Se corre Y como pueden ver Ahí sale eso Entonces apenas sale el título de nuestro canal Le damos en más Y creamos otro texto Como con una frase Que distinga sus canales De los otros Entonces yo voy a colocar aquí Todo para tu android Para tu android Todo para tu android Le doy en ok Y coloco esto Abajito De lo que vendría siendo el título Que sería este Entonces lo coloco abajo Selecciono la misma fuente Que sería No cell vault Y le damos en la palomita Ahora esto Pues lo configuramos Para que quede bien a la medida Entonces Seleccionamos esto Aquí lo recortamos Y le damos en recortar Hacia la derecha Le damos en la palomita Ahora Animación de entrada de este Le damos En donde dice Letra por letra chicos Para que quede así Le damos en la palomita Y animación de salida Esperen con resto Un poquito más para acá Y animación de salida Le podemos colocar Pues digamos Que también la de barrer Hacia la izquierda Para que quede Pues a contorno Con la otra Entonces Vamos viendo Como queda Lo reproducimos Como pueden ver Ahí se va Y pues Queda apenas chicos Como pueden ver Ahí las dos se van En el mismo sentido chicos Bueno Esto pues ya Vendría siendo Lo que sería todo Aquí pues Ustedes le pueden agregar Cualquier cosa Yo lo hice así Rapito Pues para que no se largara Tanto el video Y también pues Costaría de colocar Un audio Que yo voy a colocar Esta creo Entonces la selecciono Le doy en la palomita Y pues Como yo no No le coloco Miniaturas A mis videos Entonces pues la voy a hacer Así Algo fea Y pues Miren como va quedando Como pueden ver Ahí empezaría Ahí se corre Y ahí salen las letras Ahí se desvanecen Y ya chicos Entonces Como pueden ver Se pasa un poquito La imagen Entonces ustedes Lo único que tienen que hacer Es irse al momento preciso Le dan acá Y le dan a recortar Hacia la izquierda Para que no quede En negro La imagen Miren Como pueden ver Ahí ya se eliminó Todo Y ya chicos Entonces pues les voy a mostrar Bien en pantalla Grande Como quedo Bueno chicos Que tal quedo Díganme en los comentarios Déjenme si ya la hicieron O si la quieren hacer Para sus canales Esto es un buen proyecto Para los que están comenzando Aquí en Youtube Chicos Pues por lo general Yo no la voy a colocar En mis videos Porque no me gusta Tener intros Pero era como para Enseñarles Como hacer una Y pues espero Que les hubiera encantado El video Ya saben Apóyame con un like Meta de 3 like Para seguir subiendo videos Chicos Subimos videos Todos los lunes Martes Y viernes Lunes, miércoles Y viernes Chicos Entonces pues como les viene Diciendo Suscribanse Déjenmelo en los comentarios Que tal me quedo Si ya la hicieron Y nos vemos En un próximo video Adiós familia Chao